El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tener el ritmo De tus caderas me siento fanático, y este deseo está en estado crítico En mi intención hay atractivos ácidos, en la locura sentimiento físico Con las miradas no prenderlas práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, con esas formas que me matan De una mirada que me atrapa, de unas ganas que me atrapa Con tu figura que me atrapa, con esas formas que me matan De una mirada que me atrapa, de unas ganas que me atrapa Con tu amor, con tu sabor, con tu sabor, con ese cuerpo arrojé Con tus labios místicos, báilame bien